Nos invitamos a disfrutar del avance de las actividades que tendrá la próxima semana la Universidad Michoacana en esta que es la Agenda Nicolaita. Iniciamos en el Museo de Historia Natural que hoy viernes inauguraron la tercera Expo Acuario que tendrán una serie de conferencias mañana sábado y el domingo a partir de las 12 horas. Además tendrán talleres y exhibición de productos. Les recordamos la dirección es Avenida Ventura Puente número 23 en el bosque Cuauhtémoc de nuestra ciudad. Los días 30 y 31 de mayo se realizará el tercer Seminario Internacional de Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural bajo el título Geopolítica, Geoeconomía y Alimentos. Las interacciones de sus escalas. Se realizarán aquí mesas de trabajo, paneles de expertos y conferencias magistrales. La cita es en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales a partir de las 9 horas el día 30 de mayo. Si no te es posible asistir de manera presencial aquí te dejamos el enlace para que puedas seguirlo a través de YouTube. La Universidad Michoacana en convenio con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán invitan al primer Congreso Internacional de Educación que se realizará del 31 de mayo al 2 de junio en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura de nuestra Universidad. Y esta información es para los estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura. La dirección de bibliotecas de nuestra Universidad te está buscando para participar en la evaluación de los inmuebles de las bibliotecas universitarias así como de las oficinas y laboratorios del sistema bibliotecario. Informes a los correos y al teléfono que están apareciendo en este momento. Pues hasta aquí tienen un avance de algunos de los eventos que tendrá la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la próxima semana. Yo los espero la siguiente semana aquí en la Agenda Nicolaita.